A ti se te olvido quien soy yo Se te olvida que a Dan y Eva cometieron un error Que nos dejó indefenso a los ojos de Dios El amor es extraño Por desgracia en este mundo somos seres de paso Dejando todos más los sueños en un barco a la deriva Y se te olvida que de los sueños que montaste en ese barco a la deriva Lo mejor que te pasó en tu vida ¿Cómo pudiste hacerlo así? Dime, ¿y qué estabas pensando tú? Dime, si en realidad creíste que yo iba a cambiar mi vida por ti A ti se te olvido quien soy yo Se te olvido lo que vivimos juntos Se te olvido que viste un hombre caer Con todos los sueños rotos A ti se te olvido quien soy yo Pero la vida es así No hay nada más bonito en este mundo en que vivimos Que un día tras el otro Yo te olvido que viste un hombre caer en este mundo en que vivimos juntos Fue ese tiempo que más pudo el interés que el amor que me tenías ¿Qué importa? Que por su justo se muere y la muerte me sabe a gloria Tú no existes para mí, grábate eso en la memoria Aquí se terminó quien soy yo, no sé que vivir te borró la memoria Pero la vida es una sola y no repite las historias ¿Qué importa? Que por su justo se muere y la muerte le sabe a gloria Te voy a matar un cilindro, con una dedicatoria Con lágrimas de sangre vas a parar Dice, te lo dije, que yo sigo siendo el mismo que te hice ¿Sabes? Dice, te lo dije, que yo bebé Sigo siendo el mismo que te hizo mujer ¡Ahí! ¡Bandonera! Volvió a un lado, bandolera Con mucho dulce